Situada a la falda de la Sierra del Calvario y al pie de la de Bornos, nos encontramos con este pueblo considerado la cuna del Renacimiento en la Baja Andalucía, con un patrimonio artístico innegable. De hecho, su casco histórico es bien de interés cultural. El paso de la cultura íbera a la romana se aprecia en los restos del yacimiento de Carisa Aurelia, a pocos kilómetros del pueblo, y que destaca por la necrópolis que conserva. Tras el dominio nazarí tuvo lugar la reconquista por Alfonso X el Sabio. El municipio actual se vendió en 1398 junto al castillo y su término a Perafán de Rivera, adelantado mayor de Andalucía. Entre sus monumentos destaca el castillo Palacio de los Rivera, de estilo gótico tardío del siglo XVI, edificado sobre la fortaleza árabe del Castillo de Fontanar. Cuenta con un espléndido jardín renacentista declarado como histórico de interés cultural. La Casa Ordoñez, una edificación del siglo XVII donde vivió la familia de los Muñoz de Mendoza, de la que destacamos su fachada. La Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, del siglo XV, con una torre del campanario de 31 metros de altura. Del interior destacan el retablo de estilo barroco del altar mayor y la capilla del sagrario. El monasterio de los Jerónimos, del siglo XVI, del que sólo se conserva el torreón, parte de la muralla y las huertas. El convento del Corpus Christi, construido en el siglo XVI, hoy Instituto de Educación Secundaria. El Colegio de la Sangre, del siglo XVI. La Eremita del Calvario, del siglo XVII, destaca su fachada triangular con espadaña de estilo barroco. No podemos olvidarnos del embalse de Bornos, construido sobre el río Guadalete en 1961. Cuenta con un embarcadero, un club náutico y un campo de regatas. Además de pescar o realizar actividades náuticas, el visitante podrá observar aves acuáticas. Suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos como este. Gracias. 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 Gracias.